El chompita roja como baila cuando tenía 15 años, así bailaba, dice, vea Esto es de carnal, caray Arriba la pomoja ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde está la carioca? Carioca, a ver, carioca, carioca, por acá, vea Carioca arriba, carioca, carioca Y como se abalga la gente más al aire, la familia, el chico, yo le pago la joliva chico ¿Qué te fundará, mi amada? ¡Eso! Bailamos, jovenito, bailamos, jovenito Muy bien, gracias, mi hijo ¡Llecho de carnalito! Al señor, excelente propietario de Ángeles Somino Y aquí son ahora, por supuesto, es así ¡Muy bien! ¡Eso es! En esta noche yo quiero bailar con la familia Usca ¿Dónde está la familia Usca? ¡Abrriba la mano! ¡Abrriba la mano! ¡Viva, vea! ¡Tolito, tómalo! ¡No será ni grande! ¡Por acá estamos, se canta el dicier, vea! ¡Viva! ¡Se canta el dicier, familia! ¡Viva, familia Circe! ¿Dónde está la familia Circe? ¡Oiga, Eliberto Maza! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡En la familia Talay de Semana! ¿Dónde está, báilalo, 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 báilalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es carnaval, señor! ¡Eso es carnaval. ¡Eso es carnaval, señor! ¡Eso es carnaval! ¡Se von aquí, el pueblo de Sebastián, amigos, báilal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!